Muy bien, Alexander. Hablemos de los ataques con misiles de largo alcance, el impulso del Reino Unido para obtener la aprobación de Estados Unidos para lanzar misiles Storm Shadow en territorio ruso anterior a 2014, y la obsesión personal de Keir Starmer con conseguir que estos misiles Storm Shadow, Storm Sharm Shadow, sean aprobados para ser lanzados en territorio ruso anterior a 2014. Podrías hablar sobre su reunión la semana pasada con Biden y su equipo, y no obtuvo la luz verde, el resultado deseado que esperaba. Keir Starmer no se rinde. Estamos recibiendo informes de que ahora va a hacer una gira por Italia, Alemania y Francia, para convencer a esos países de que se unan a su plan para atacar a Rusia. Quiero decir, no creo que haya otras palabras para describir lo que está tratando de hacer. Atacar a Rusia con misiles Storm Shadow de largo alcance. Está tratando de conseguir que Francia, Italia y Alemania se unan, porque estos tres países han dicho, en el caso de Francia, o insinuado, en el caso de Italia y Alemania, que no quieren tener nada que ver con ataques de misiles de largo alcance en territorios rusos anteriores a 2014. De todos modos, hablemos de esta obsesión loca del gobierno del Reino Unido y de Keir Starmer por atacar a Rusia. Es una obsesión, y es increíblemente peligrosa, y va a terminar mal, pase lo que pase. Pero permíteme primero decir sobre tu comentario que esto se trata de que Gran Bretaña lance ataques con misiles contra Rusia. Por supuesto, el gobierno británico dirá que no se trata de que lo hagamos nosotros en absoluto. Se trata de que Ucrania lo haga, Ucrania usando nuestros misiles para llevar a cabo ataques con misiles de largo alcance contra Rusia. Sin embargo, ha habido un artículo absolutamente asombroso en el London Times, un artículo muy, muy revelador. Y de hecho contiene una frase en la que dice que Gran Bretaña no puede lanzar misiles contra Rusia por sí sola. Necesita la ayuda de Estados Unidos para hacerlo. Es decir, en efecto, no están diciendo que Ucrania no pueda hacerlo. Sabes, necesita la ayuda de Estados Unidos así como de Gran Bretaña. Están diciendo que Gran Bretaña no puede hacerlo. Ahora, está bien, podrías decir que fue un desliz o algo así. Pero ya sabes, a veces ocurren deslices que son muy sugestivos. Este artículo se basó claramente en informes de muy alto nivel, incluidos de personas dentro del Ministerio de Defensa británico. Y tengo que decir que esto es claramente lo que estamos viendo. Ahora, tienes toda la razón. Esto es una completa obsesión. Se está convirtiendo en algo así como una cruzada personal. ¿Podrías haber pensado que lo que le sucedió a Boris Johnson, Lee Struss, Rishi Sunak, todos ellos abrazaron a Zelensky, se desarrollaría, advertiría a Keir Starmer, que no siguiera esos pasos. ¿Podrías haber pensado que el Consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que básicamente es reducir y retroceder, El mismo artículo en el Times dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores aconsejó a Starmer que Gran Bretaña está yendo demasiado lejos en esto, que están en una posición aislada en este caso, que necesitan volver al grupo. Realmente no deberían estar saliendo y haciendo lobby por sí mismos para este tipo de cosas. ¿Cuál es la conexión de la Oficina de Asuntos Exteriores? ¿Está eso conectado con el Ministerio de Asuntos Exteriores? La Oficina de Asuntos Exteriores es el Ministerio de Asuntos Exteriores. No estoy familiarizado con la Oficina de Asuntos Exteriores. La Oficina de Asuntos Exteriores es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien, ese es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, así que no tenemos un Ministro de Asuntos Exteriores. Tenemos un Secretario de Estado y la Oficina de Asuntos Exteriores es nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenemos todos estos nombres victorianos antiguos para muchos de nuestros departamentos, solo digo. Pero de todos modos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, llamémoslo el Ministerio de Asuntos Exteriores, está aconsejando a la gente, está aconsejando al gobierno, está aconsejando a Starmer que no haga esto. Y Starmer, leemos en el artículo, el mismo artículo en el Times, se enfrentó al Ministerio de Asuntos Exteriores. En otras palabras, rechazó su consejo. Hemos tenido al ex asesor de Seguridad Nacional y ex embajador en Washington, Lord Darroch. Él está avanzando. También está dando artículos, entrevistas al Financial Times. Dijo que esta es una idea increíblemente mala. No queremos hacer esto. Podría meternos en todo tipo de problemas, pero él sigue adelante. Está decidido a seguir adelante con esta idea. Y el artículo en el Times nos contó muchas otras cosas. Nos dijeron que había sido alentado a seguir este curso por Tony Blinken. Esto es exactamente lo que dijimos en varios programas, que a Tony Blinken y a los neoconservadores en los Estados Unidos también les gusta esta idea. Así que básicamente, está escuchando lo que dijo Tony Blinken. Supuso que porque Tony Blinken le dijo, bueno, ya sabes, la gente en Washington está aceptando tu punto de vista. Supuso que esto era cierto. Entonces, llegó a Washington esperando que Biden y los otros funcionarios estadounidenses con los que se reunió dijeran que sí. Y se llevó una sorpresa cuando, en cambio, dijeron que no. Dijeron que no lo estamos haciendo ahora. Esto simplemente no es una opción por el momento. Y están dando la vuelta y culpando a Jake Sullivan. Dicen que Jake Sullivan es la persona que realmente no cree en nada de esto. Y de alguna manera está ejerciendo una influencia siniestra sobre el presidente y todo el gobierno de Estados Unidos. Es él y solo él quien aparentemente está impidiendo que se realice esta brillante idea. Estos ataques con estos misiles. Mientras tanto, vemos que los europeos están muy, muy fríos con esta idea. Olaf Scholz lo ha descartado. Ha salido y ha hecho una declaración absolutamente clara. Dice que esto no va a suceder. No va a suministrar misiles Taurus a Ucrania. No va a autorizar ataques con misiles de largo alcance contra Rusia. Meloni está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, hace unas semanas en Francia, Macron también podría haber respaldado esta idea. Y ten en cuenta que el Storm Shadow es básicamente un misil francés. Aparentemente, es un derivado de un misil que los franceses desarrollaron en la década de 1980. Son ellos quienes lo producen. Ha habido alguna contribución británica, pero son los franceses quienes lo proporcionan. Y los franceses tienen que dar permiso para que se use de esta manera. Y está absolutamente claro, después de las recientes elecciones parlamentarias en Francia, que el público francés se opone a ello. Y que la mayoría de la clase política francesa, ahora tanto de izquierda como de derecha, también se opone. Sospecho que Michel Barnier, designado por Macron como primer ministro, dado su historial, probablemente también querrá oponerse. Así que a los franceses tampoco les entusiasma esta idea. Pero Starmer está obsesionado y quiere hacerlo. Ahora, en última instancia, las personas que importan son los estadounidenses. Si los estadounidenses cambian su posición, entonces sucederá. Pero si los estadounidenses se mantienen firmes en decir no, entonces no sucederá, y no puede suceder. Y esta es la última revelación increíble que dio The Times, que habló sobre el Storm Shadow. Dijo que debido a que los rusos están bloqueando todas las señales de GPS, la única forma en que el Storm Shadow puede penetrar las defensas rusas es mediante el uso de tecnología de mapeo terrestre, que depende de satélites estadounidenses. Pero no dicen exactamente que los datos tengan que ser subidos por técnicos estadounidenses. Pero sí dicen que este es un sistema propietario estadounidense. Y por supuesto, eso nos lleva directamente a lo que Vladimir Putin dijo hace un par de días en la advertencia que dio. Dijo que Ucrania no puede lanzar estos Storm Shadows por sí sola. Necesita personal de la OTAN para formatear los misiles para que eso suceda. Ahora, esa advertencia, esas palabras de Putin, no han sido ampliamente publicitadas en Occidente. De hecho, en Gran Bretaña no se han publicitado en absoluto. Pero vemos que The Times, en efecto, está confirmando su veracidad, que los estadounidenses tienen que estar involucrados. Tienen que proporcionar los datos satelitales y probablemente también tengan que proporcionar el formateo. Y eso, creo, nos lleva directamente a lo que se trata todo esto. Se trata de involucrar directamente a Estados Unidos en la guerra, porque los británicos saben que Ucrania está perdiendo la guerra. Saben que la situación en Ucrania se está volviendo desesperada. Los británicos están masivamente sobreinvertidos en el Proyecto Ucrania. Así que la única manera de cambiar las cosas es encontrar alguna forma de involucrar a Estados Unidos. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer lanzando estos misiles Storm Shadow contra Rusia. Y creo que los estadounidenses lo han descubierto. O al menos algunos de ellos lo han hecho. Por eso están resistiendo. Y creo que en el caso de Starmer, como bien dices, también se ha convertido en algo así como una cruzada personal. Bueno, los estadounidenses como Lincoln quieren que Estados Unidos se involucre en este conflicto. Lo quieren. Lo quieren, absolutamente. El Pentágono también lo haría si pensaran que podrían salir con una victoria. Pero el Pentágono obviamente ahora entiende, finalmente, que han perdido esto y que realmente pondría en peligro al ejército de Estados Unidos si hicieran algo así. Finalmente, se han dado cuenta exactamente de lo que está en juego aquí. Y por eso están poniendo un freno a todo esto. Los ministros de defensa, hablando del Pentágono de los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa en el Reino Unido, desafortunadamente, según el Sunday Times, están incitando a Starmer. Sí, el Sunday Times informó que Wallace, Grant Shapps, tres o cuatro otros ministros de defensa y Boris Johnson están diciendo a Starmer que lo haga solo. Absolutamente. Olvídate de Estados Unidos, lanza los misiles. Sí, lo cual, por supuesto, no puedes. Quiero decir, eso es lo que nos dice el Times. Necesitas una intervención estadounidense para hacerlo. Pero el Ministerio de Defensa, o al menos algunas personas en el mundo de la defensa y la seguridad, y no creo que se limite solo a estos ministros, por cierto, estos ex ministros obviamente están haciendo lobby activamente por esta cuestión. Y nuevamente, no es difícil entender por qué. Gran Bretaña ha sobreinvertido masivamente en el Proyecto Ucrania. Se ha aventurado demasiado. Si el Proyecto Ucrania fracasa, si Ucrania es derrotada, es una derrota para Gran Bretaña. Y eso es algo que encuentran insoportable, especialmente porque sería una derrota de Gran Bretaña por parte de los rusos, con quienes, como sabemos, los británicos tienen algún tipo de problema enorme. Sí. Entonces, el objetivo principal es involucrar a Selsmolos en el conflicto. Los estadounidenses con suerte entienden esto. El pueblo estadounidense con suerte entiende lo que está sucediendo. El plan de victoria de Zelensky es, efectivamente, involucrar a Selsmolos en el conflicto. No hay OTAN. Estadounidense es la OTAN. Y entonces, el objetivo principal es simplemente involucrar a Selsmolos en el conflicto en Ucrania. ¿Quién sabe? Tal vez incluso con tropas en el terreno, Dios sabe lo que están pensando. Pero tienen que involucrar a S.U.N.U.S. en la guerra. Esa es su única posible. Ni siquiera garantizar una victoria. Esa es su única posible oportunidad de quizás lograr algún tipo de estancamiento o algún tipo de victoria. Si no logran involucrar a S.U.N.U.S. en la guerra, se acabó. Todos entienden esto, incluido Jake Sullivan. Creo que Jake Sullivan finalmente ha entendido que esto se ha terminado y el Pentágono ha entendido que esto se ha terminado. Ahora, eso no significa que no quieran mantener esto en marcha hasta después de las elecciones, como hemos dicho en muchos videos. Para ellos, les beneficia si pueden mantener esto en marcha hasta enero o febrero, cuando ya se hayan ido. Pero el conflicto, en efecto, está perdido. Los Países Bajos están diciendo que no tienen misiles Patriot para dar a Ucrania, aunque estaban hablando de proporcionar sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. No hay sistemas de defensa aérea Patriot para dar a Ucrania. El dinero se está acabando. Hay varias publicaciones estadounidenses que dicen que incluso si Harris ganara en noviembre de 2024, simplemente no hay más dinero para dar a Ucrania. Así que quiero decir, esto es lo que está sucediendo. Pero todavía tienes a estos ministros de defensa, a estos Boris Johnson viajando a Kiev, Blinken. Todavía están tratando de involucrarnos en algún tipo de enfrentamiento con Rusia. Tienes toda la razón. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Y no es tan diferente de lo que Macron estaba tratando de hacer, si recuerdas, hace unos meses. Justo después de la caída de Avdeivka, tuvimos el pánico anterior. Parecía que Ucrania iba a perder. Macron sale y habla sobre enviar tropas francesas a Ucrania para mantener la línea allí. Dijimos en ese momento, y otros comenzaron a decir también, que lo que Macron realmente estaba haciendo era tratar de crear una situación en la que los franceses se enfrentaran a los rusos y luego los franceses pedirían a los estadounidenses que vinieran a salvarlos. Básicamente, de eso se trataba todo. La sociedad francesa era profundamente hostil a todo ese plan. Y como sabemos, siguieron las elecciones parlamentarias. Primero, fueron las elecciones europeas y luego las elecciones parlamentarias. Quedó claro que la sociedad francesa estaba totalmente en contra de esa idea. Así que ahora los británicos están tratando de hacer lo mismo. Nuevamente, entienden que la sociedad británica nunca estaría de acuerdo con que se enviaran tropas británicas a luchar en Ucrania, luchando abiertamente en Ucrania, de manera encubierta. Por supuesto, están allí y han estado allí todo el tiempo. ¿Recuerdas que hicimos una transmisión en vivo con Jim Webb en la que habló sobre cómo el SAS estaba luchando contra los rusos en el aeropuerto de Gostomel en febrero y marzo de 2022? Solo digo. Pero los británicos tal vez estén involucrados de manera encubierta. El pueblo británico aceptará eso, pero nunca aceptará una situación en la que el ejército británico, tal como está, no en muy buena forma, vaya y luche contra los rusos. Así que, en cambio, lo que están tratando de hacer es usar los Storm Shadows y esta idea de ataques de largo alcance contra Rusia para arrastrar a los Estados Unidos. Es exactamente la misma historia que vimos con Macron. Como dijiste correctamente, algunos estadounidenses están en contra y algunos están a favor. Tony Blinken quiere ampliar la guerra. Estoy bastante seguro de que hay otros en el Departamento de Estado que también están interesados en hacer esto. Pero el Pentágono se opone porque no quieren entrar en una guerra con los rusos, ya que entienden lo peligroso que sería. No quieren encontrarse en ninguna situación donde los rusos puedan optar por tomar represalias contra activos estadounidenses en todo el mundo. Jake Sullivan, quien es el asesor de seguridad nacional y por lo tanto tiene que escuchar todos los días lo que el Pentágono le está diciendo, claramente se ha enfriado con esta idea. Quiere, como dicen correctamente, mantener la guerra hasta las elecciones y más allá. Pero ya no. Estoy seguro. Cree en una victoria ucraniana. Y si quieres confirmación de eso, vuelve al artículo de London Times porque tienes a un ex funcionario británico hablando sobre Jake Sullivan diciendo que realmente no cree en la posibilidad de una victoria ucraniana. Este hombre terrible, Jake Sullivan, nunca realmente creyó en ello de todos modos. Desde febrero de 2022, él siempre fue el problema. Quiero decir, es un conjunto de cosas realmente desagradables lo que están diciendo sobre Jake Sullivan. No puedo creer, por cierto, que eso lo pondría de buen humor hacia los británicos. Pero esa es otra historia. Pero puedes ver que cuando dices que Jake Sullivan no cree en una victoria ucraniana, los británicos están de acuerdo contigo. los británicos deberían acceder conmigo. Dos preguntas finales. La primera pregunta que tengo es, ¿qué pasaría si el Reino Unido simplemente dejara de apoyar el proyecto Ucrania? Quiero decir, para el ciudadano común de Gran Bretaña, del Reino Unido, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué es esto tan existencial? Sería un gran alivio para ellos. Es una pregunta seria. ¿Por qué es esto tan existencial para los británicos? Simplemente déjalo ir. Absolutamente. En febrero, marzo, abril de 2022, no podías moverte por Gran Bretaña sin ver banderas ucranianas fuera de las casas. La gente estaba poniendo pegatinas pro-ucranianas en sus ventanas y todo eso. Todo eso ha desaparecido. El público británico tiene mucho más en qué pensar y preocuparse que en Ucrania. También creo que si acaso probablemente no solo se han vuelto menos solidarios con Ucrania, sino que creo que la crítica y el escepticismo sobre todo el asunto en realidad han crecido. Y como bien dices, Gran Bretaña tiene muchos, muchos problemas que necesita resolver. Y Ucrania no es solo una distracción de esos problemas, sino que como hemos discutido en muchos programas, este compromiso con Ucrania está empeorando los problemas. Está causando que los precios y costos de la energía aumenten. Ha llevado a enormes gastos de dinero. Ha llevado a una situación crítica con el sistema de defensa británico. Y por supuesto, ha habido afirmaciones que no sé si son ciertas, quiero decir eso, pero también hay afirmaciones de que ha dejado a los bancos británicos expuestos porque supuestamente han dado garantías para préstamos ucranianos. Quiero enfatizar nuevamente, he escuchado eso. Nunca he visto ningún informe al respecto aquí en Gran Bretaña. Pero la mayoría de la gente en Gran Bretaña, creo, diría francamente, bueno, tal vez lamentamos un poco que Ucrania haya caído. Pero en última instancia tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. La clase política es diferente. La clase política, el establecimiento de seguridad, el establecimiento de defensa, la gente en Westminster, la gente en los dos partidos principales, son diferentes porque han hecho del duelo que creen estar llevando a cabo con Rusia el elemento central en su afirmación de que Gran Bretaña sigue siendo una potencia mundial. Al enfrentarse a Rusia, como lo ven, pueden decirles a los estadounidenses, miren, todavía somos importantes. Pueden decirle al mundo, miren, todavía somos importantes. verás, los rusos son grandes, poderosos y fuertes. Verás, los rusos son grandes, poderosos y fuertes. Y el hecho de que estemos enfrentándonos a ellos también debe significar que nosotros también somos grandes, poderosos y fuertes. Si Ucrania cae, si Gran Bretaña pierde, entonces, por extensión, Gran Bretaña pierde. Entonces, toda esa narrativa que es psicológicamente muy importante para una clase política británica que todavía anhela el estatus de gran potencia, se derrumba. No hace tanto tiempo que Gran Bretaña era una gran potencia con su imperio y todo eso. De todos modos, una vez que eso desaparece, se ven obligados a aceptar el hecho de que se reducen a liderar un país disminuido, como ellos lo verían, al margen de los asuntos mundiales. Y eso es algo que simplemente no pueden aceptar. Y eso es algo que simplemente no pueden traer a ellos a aceptar. Ahora, como dije, en realidad, creo, por el contrario, que sería un momento liberador si dejaran de soñar estas fantasías de, ya sabes, Gran Poder Británico y todo eso. Podrían empezar a mirar a Gran Bretaña en sí misma, entendiendo que hay muchísimo que se puede hacer aquí, que sería emocionante e interesante comenzar a hacerlo y empezar a abordar los problemas reales británicos. Pero la clase política británica no aceptará eso. Recuerdo haber leído a un comentarista británico no hace mucho en el Telegraph hablando sobre cómo si Rusia gana será una humillación para los dos países más poderosos de la OTAN que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Poner a Gran Bretaña en el mismo nivel que Estados Unidos es una idea sin sentido. Es absurda, pero es a lo que muchos de ellos todavía se aferran. Pregunta final, un poco más ligera. ¿Qué pasa con Boris Johnson? ¿Cuál es su objetivo en lo que está haciendo? ¿Es su meta convertirse en otro tipo de figura como Tony Blair donde solo viaja por el mundo recibiendo cantidades exorbitantes de dinero para causar problemas y caos? Porque apareció en Kiev hace un par de días y nadie entiende bien cuál es su papel en el gobierno británico, en la arquitectura de la élite globalista. ¿Cuál es el objetivo de Boris Johnson? ¿Qué pasa con este tipo? ¿Qué pasa con este tipo? Bueno, creo que has respondido a la pregunta. Has respondido a la pregunta tal como la planteaste. Quiero decir, la razón por la que Boris está haciendo esto es porque quiere mantenerse visible. Así que Ucrania fue su gran tema. Así que sigue adelante con ese gran tema que lo hace parecer y sonar importante. Puede viajar a Kiev a hacer ver que todavía es un estadista mundial de algún tipo. Eso significa que también puede recibir invitaciones a todas las conferencias y lugares diversos y hablar allí sobre el peligro de Rusia. Ya sabes, recitando una y otra vez sus propias versiones del famoso discurso del telón de acero de Winston Churchill de los años 40. Recuerda, por cierto, que él realmente ha escrito una biografía de Churchill. No una muy buena, en mi opinión. Pero esa es mi opinión. De todos modos, ya sabes, eso es lo que está haciendo. Se está manteniendo visible. Se mantiene informado. Está preservando la ficción de que todavía es alguien importante. Y por supuesto, materialmente hablando, es bueno para él porque le pagan por hacer lo que hace. No estoy diciendo que en algún nivel él no crea en todo esto. Estoy seguro de que lo hace en algún nivel. Pero con Boris, siempre, los beneficios materiales importan. y estoy seguro de que juegan un gran papel en hacer que haga lo que hace. Nunca, nunca adquirirá la influencia sobre la política británica que tiene Tony Blair. Lo digo con pesar porque creo que la influencia de Tony Blair es desastrosa, por cierto, solo para decirlo. La influencia de Boris sería igualmente desastrosa si alguna vez llegara a expandirse a esos niveles. Pero Blair es una figura mucho, mucho más influyente. ¿Cómo lo diría? Bueno, en algunos aspectos, inteligente, manipuladora y peligrosa de lo que Johnson jamás será. Sí, cierto. Muy bien, terminaremos el video allí en theduran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitchute, Telegram, Rockfin y Twitter. Y vayan a la tienda de Duran. Compren algo de merchandising, como las camisetas que estamos usando hoy en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Muchas gracias.